Punto positivo número 8 Y es que tenemos nuevo sistema de química para los íconos Así es, los íconos ahora nos van a dar dos puntos de química por nación Y un punto de química por liga Y eso es la verdad algo muy bueno y se me hace increíble para poder dar mejor química a tus equipos Además de que ya no existen los cambios de posición Si tú quieres usar un jugador que tenga no sé una posición alternativa Por ejemplo un delantero centro que te pueda jugar como extremo Ya simplemente bastará con que selecciones al jugador Y lo coloques de extremo para que él solito cambie su posición Estos estilos de consumibles que hacían que tu jugador cambiara de posición ¡Pum! Se esfumaron y ya dejaron de existir El punto malo de esto hablando de los íconos Es que ya no van a existir los íconos medios ni los íconos prime Así es, ¡Pum! Se esfumaron Esto porque EA Sports anunció que va a lanzar solamente la versión de íconos babies Y los íconos especiales de mejor valoración Los van a ir soltando a lo largo del FIFA en diferentes eventos Para que así llegamos al final de FIFA con 148 versiones de Jair Cinho Así que de verdad ve preparando tu bolsillo Porque si en verdad vas a querer jugar con más y más cartas de íconos Te va a costar una buena lana Punto positivo número 9 Y es que ahora el mercado va a ser solamente uno Se va a remover el mercado aparte para la gente que juega en PC Y desde ahora vamos a tener solamente un mercado para todas las consolas y computadora Esto es bueno porque los tragadores van a poder hacerse de muchas más monedas Y solamente contaremos con un mercado y un precio para el jugador En todos los estilos de juego, consola en lo que tú estés jugando Punto malo acerca de esto es que la gente que juega en computadora barra PC Tienen muchos hacks Exacto Así es, si juegas FIFA tú sabes que toda la gente que juega en PC O al menos muchísima de la comunidad de PC Suele ser muy hackeadora Así que seguramente EA va a terminar por panear muchísimas cuentas O poner algún tipo de candado para que la gente de PC No llegue a afectar los mercados de Xbox y de Playstation Ya que ellos como les digo tienen hacks Y van desde autoboyers hasta hacks que literal hacen que desaparezca su equipo Y que parezca que tú estás jugando en contra de puros fantasmas Punto positivo número 10 Es que tendremos el mejor Clubes Pro de absolutamente toda la maldita historia Nuevo menú y muchísimas nuevas cosas que vale la pena que ustedes descubran por ustedes mismos Pero créanme que es increíble Tenemos un nuevo sistema de ligas en Clubes Pro Lo cual te va a hacer poder mejorar, mejorar, mejorar Con tu equipo hasta llegar a un nivel ya muy tope en el nivel de hablando de Clubes Esto sin contar que tendremos un estilo de Food Champions o algo así También en Clubes Pro Y obviamente tenemos nuevos tatuajes, nuevos peinados Y muchísimas cosas nuevas para adicionar al Clubes Sin embargo el punto malo también número 10 Es que la gente de EA no suele prestarle muchísima atención al Clubes Pro Y es una comunidad que está completamente olvidada Tanto así que esta es la primera vez que estamos viendo verdaderas mejoras en Clubes Pro O al menos desde que yo llevo jugando al FIFA 2013 Punto positivo número 11 Y es que ahora tenemos nuevos estilos de juego dentro de cada jugador Y esto nos ayudará para destacar a un jugador de otro Por ejemplo Erling Haaland tendrá un estilo de juego completamente diferente al de Kylian Mbappé Este tema de estilos de juego nos va a llevar al punto malo que es el siguiente El tiro de Erling Haaland con esto llamado estilos de juego es brutal En verdad no brutal Lo que sigue es imparable Hay momentos en los cuales uno se da cuenta que se activa el estilo de juego Porque sale un cuadrito arriba del jugador, un cuadrito amarillo Pero es imposible hacer algo en contra de eso El tiro potente de Haaland ya que tiene este estilo de juego Saca un tiro potente como si fuera un tiro normal Lo saca en menos de un segundo, en medio segundo Lo que hace imposible que puedas taparlo Y al hacer imposible que tapes un tiro potente de Erling Haaland Más este boost que tiene de los estilos de juego En verdad cada tiro de ese cabrón es un gol seguro Estoy seguro que esto lo van a tener que nerfear Porque imagínate hacer un tiro potente a la velocidad de un tiro normal En verdad es imparable Así que esto seguro se nerfeará Y espero que lo hagan bien Porque créanme que wow Hubo un partido en el cual hice 11 tiros con Haaland Y marqué 11 goles Todos de muy lejos y fuera del área Punto positivo número 12 Es que ya tenemos una cámara para el árbitro Esta cámara va a saltar cuando hagamos foul Si vayamos a meter una tarjeta O mejor dicho nos vayan a meter una tarjeta roja A una tarjeta amarilla La cámara automáticamente en la reflexión Se pone como si fuera el árbitro Y ahí puedes ver desde que sacan la tarjeta Hasta que marcan el foul E incluso que llegan a marcar la zona Desde la cual tienes que pararte Para que pueda cobrar el rival el tiro libre El punto malo acerca de todo esto Es que la gente de EA no tuvo la capacidad mental Para incluir esta cámara en el modo carrera de un jugador O incluso para poder meter la realidad virtual Utilizando esta cámara En verdad yo no sé si son tan pobres de mente O yo soy muy visionario Pero imagínate simplemente Pon esta cámara en el modo carrera de un jugador O métela en VR Y pum Ya tienes todo resuelto Creo que el árbitro si está padre que la tenga Pero pudieron haberla explotado muchísimo más Punto bueno número 13 Es que ahora los directores técnicos Tendrán una cinemática en la cual estás dentro del vestidor Y ellos tendrán una pizarra Pizarra dentro de la cual estarán colocando imanes Mostrando las tácticas para que sus jugadores jueguen mejor Punto malo acerca de esto Es que no te va a servir de un carajo Porque si tú no puedes mover a los jugadores Si tú no puedes mover esa pizarra Y decirle a los jugadores Tal vez palabras para motivarlos Créeme que no te sirve de nada Y eso simplemente está como una cinemática de fondo Ahí en los medios tiempos Punto positivo número 14 Y es que el real motion en el juego Es completamente increíble Ok esto fue un copy paste de lo que dijeron en el trailer del FIFA Pero bueno básicamente esas animaciones en las cuales veíamos Que Erling Haaland salta y remata con el balón en el aire Remata de tres dedos en el aire y marca un golazo en el partido del Dortmund Bueno esto está dentro del FIFA El punto malo de todo esto es que nunca lo vas a ver O al menos no en el 80 barra 90 por ciento de las ocasiones A menos que sea en un penal y puedas ver los penales Desde como los tira Bruno Fernández, Harry Kane, Erling Haaland, Mbappé, Cristiano O Messi, etcétera, etcétera, etcétera Jamás vas a ver estas animaciones Lo que hace que el juego se vea exactamente igual que el anterior Punto positivo número 15 Es que ahora tenemos una arena de prácticas en las cuales vamos a poder practicar Jugadas previas a los partidos para después repetirlas y recrearlas dentro del propio partido El punto negativo acerca de esto es que hermanos estás dentro de un círculo vicioso en el cual haces la misma práctica Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra maldita vez A mí me hubiera gustado que la gente de EA tal vez me tira muchos más juegos de arena de prácticas Para no quedarnos cansados acerca de hacer el mismo y el mismo y el mismo jueguito una y otra vez dentro de las prácticas Lo que al final termina por aburrirnos y hace que nos saltemos estos jueguitos de prácticas Y último punto positivo del FC24 es que si ya viste este regate Este regate el cual suelen hacer los jugadores habilidosos como Vinicius o Mbappé que juegan en bandas En el cual van corriendo y de repente se detienen Pero van avanzando rápido con el balón muy pegado al pie Bueno, este regate está completamente chetado Y eso es el punto malo Y es que en verdad si te hacen este skill no puedes parar al delantero Así que seguramente lo van a super ultra mega extra nerfear en cuanto salga el FC24 Pero bueno, al menos podemos aprovecharlo antes del primer parche del juego Y como un plus de punto positivo vamos a hablar de Volta Tenemos nuevas cositas en Volta, nuevos estilos de personalización de los jugadores Tatuajes, peinados, etc, etc, etc Un juego que la verdad se ve brutal El punto malo de Volta es que Volta sigue en el juego Y creo que muy pocos lo jugamos más de una vez el FIFA anterior Así que chicos, esto es todo lo bueno y todo lo malo que tiene la beta Y de hecho que va a tener el FC24 Recuerden que a pesar de que este video está hecho con humor Los puntos que se te tocan son reales Tanto los positivos como los negativos Si te gustó este video no olvides suscribirte Ya que tendremos tutoriales sobre cómo hacer absolutamente todo En el nuevo FC24 Desde el día 1 que salga Y nada, nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chao